A más de cuatro meses de iniciar las medidas extraordinarias en centros penales y otros despliegues de seguridad y en otras áreas del país para reducir los índices criminales, las autoridades del gobierno y los diputados de la Asamblea Legislativa iniciaron la segunda fase de acciones y dijeron que se busque implementar por completo las salas de audiencias virtuales, restringir el uso de internet en los contornos de los penales y pedir al Congreso que se modifique los métodos de desembolso de la contribución especial. Un total de 33 salas que tenemos el compromiso de montar de las cuales ya están funcionando 22 y 24 salas están funcionando en 10 centros penitenciarios que puede hacer mucho más expedito la forma de contratación de los recursos provenientes de la contribución especial, sobre todo porque estamos en estas cruzadas de las medidas extraordinarias. En el tema penitenciario se ejecutará un plan que contempla la restricción de cualquier tipo de tráfico de redes de datos y de internet inalámbrico en un rango de 500 metros alrededor de las cárceles del país. Entonces la idea es cortar todo el tráfico, el 100% de tráfico de comunicación por cualquier vía. Se buscará de que las personas puedan accesar a un sistema alámbrico, que ese no hay ningún problema, que llegue por cable a una vivienda, pero lo que no puede haber es una emisión inalámbrica, o una amplificación, o que tienes un alámbrico pero lo conectas con un inalámbrico y genera señal. Cositas así que a veces, bueno, que son normales, digamos, pero que se pueden ocupar también en aspectos delictuales. Pero esta reunión también fue una plataforma para hablar de la ejecución del dinero que en seis meses se ha recaudado con el impuesto a la seguridad. Parte de esos fondos fueron usados para pagar bonos a policías y a custodios de centros penales. Recibimos, o se nos asignó, 5 millones 900 mil dólares. De esos se ejecutó a la fecha el 99.83%. En el segundo trimestre se nos asignó un poquito más, se nos asignaron 6 millones 700 mil. Hemos ejecutado hasta la fecha el 77%. La segunda parte de las reformas tienen que contar con el aval de la Asamblea, es decir, que los diputados tendrían que apoyar las propuestas planteadas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.